No sé por dónde comenzar, es muy difícil para mí Cómo explicar que ya acabó, el sentimiento cambia El tiempo no es un buen guardián, la distancia no ayudó Algo cambió, alguien llegó y no tiene remedio Ay amor, entiéndeme Solo intento más cerrar, sin mentiras, sin engaños Cállame, perdóname Sé que es duro y no sé lo que hacer Si quieres verme alguna vez, tan solo llama y volveré Si tu dolor te deja ver, quisieras ser tu amiga Yo nunca te podré olvidar, pero el amor es como es A veces, a veces tan, a veces no, y no hay quien lo controle Ay amor, entiéndeme Solo intento más cerrar, sin mentiras, sin engaños Cállame, perdóname Sé que es duro y no sé lo que hacer Sé que es duro y no sé lo que hacer Sé que es duro y no sé lo que hacer Sé que es duro y no sé lo que hacer